Hola que tal, bienvenidos a Dere Tech TV, el día de hoy les voy a mostrar de donde bajo yo la Gcam para mis diferentes dispositivos y también de donde, más bien les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y bueno, que es la Gcam, es la aplicación de cámara de los teléfonos de Google Google Cam, Google Camera, Gcam, viene por defecto en los Pixel y normalmente Google no comparte esta aplicación con los demás dispositivos dado que el procesamiento que hace esta aplicación de cámara es en ciertos casos mejor que la stock que viene en muchos dispositivos, en tu cámara que ya viene instalada normal específicamente en el área de fotografía de noche ayuda mucho, también en el área de fotografía y manteniendo los colores muy reales a lo que son en la vida, muy reales es muy fácil bajar la Gcam de una manera que no tenga virus o que no te lleve a diferentes páginas de que espérate 5 segundos y bríncate el anuncio y esto, es muy muy fácil abrimos una pestaña de Google Chrome y aquí en Google Chrome nos venimos a XDA XDA Developers Developers Gcam y tu modelo, en este caso Redmi Note 8 y buscas ya que te aparezca, te va a aparecer aquí algún post les voy a dejar el link a este que es el, si no me equivoco, el más el más este es donde están muchos es el más lleno, este es un post donde están para muchos, muchos dispositivos aquí pueden ver Motorola, Nokia, OnePlus, Samsung, Xiaomi y también hay post específicos para cada dispositivo entonces por ejemplo este es el post del Redmi Note 8 como tal en los foros de XDA Developers estos foros pues suben aplicaciones hablan acerca de diferentes cosas de ya específicamente en cuanto a software entonces si te interesa mucho eso ver que son ROMs y cosas así pues aquí yo creo que puedes encontrar bastantes cosas que te gusten y que te llamen la atención te vienes a la parte de temas, aplicaciones y modificaciones y aquí van a estar los ports de la Gcam para este esta de aquí es la versión que yo utilizo y hasta ahorita no me ha dado ningún problema es la versión 7.009 y simplemente le das aquí descargar y bueno cierra su anuncio de su aplicación que hace él supongo es todo, no te aparece nada más y te va a aparecer ya aquí la notificación que se va a comenzar a descargar ahora ya que se está descargando 113 MB ya que lo tengas pues simplemente instalas como un APK común y corriente y ya vas a tener libre y listo para usar y vas a poder hacer las pruebas tú para ver que tanto cambia de tu cámara normal a la cámara del dispositivo este es para el Redmi Note 8 si haces lo mismo que hice yo de la búsqueda entras a la página de los foros de tu dispositivo bajas a donde están las aplicaciones las modificaciones y los extras probablemente casi siempre hay una versión de la Gcam para tu dispositivo esta es de nuevo para el Redmi Note 8 y si no me equivoco funciona también para el Redmi Note 7 esta versión entonces les voy a dejar el link a el post de XDA y a este post directo aquí donde está ya la descarga para que ustedes lo puedan checar si tienes un Redmi Note 8 y la pruebes ahí tú mismo si ya todo procedió por favor coméntame si ya has usado la Gcam si te gustó o si prefieres la cámara que viene por defecto en tu teléfono deja un like de nuevo por favor al video suscríbete si aún no lo has hecho compártelo con tus amigos que no saben que es la Gcam para que ahora lo sepa y nos vemos en un próximo video